suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy temprano se encuentra el señor joaquín bruno cómo le va bienvenido cómo qué será quien encabeza esa fila a fila allí aparece nuestro capitán que camperita está perú están los campeones del mundo aquí están estos son los 11 titulares campeones del mundo digo martínez es el arquero hoy en el fondo gonzalo montiel leo valerdi de titular a su lado nicolás otamendi y a la izquierda nicolás tagliafico en el medio veremos la disposición por lo pronto de uno jongas llegó el 2 carlos betancur el cuarto y añadir acuña en el bar allí el sorteo de los capitanes el conocido polo guerrero bueno no les gustó mucho parece como estamos hoy en todas no bueno señores ajusta su cronómetro en marcha ya juegan ahora nuestro capitán de pol me dice otra vez van tres a buscarlo falta infracción adentro lexi va la pelota para el 20 latina lexi no corre valera falta el picón empieza a cortar con infracción y esperó en el arranque del partido por eso la quija de messi el tira libre para argentina 10 va messi le pica montiel la pelota profunda para montiel es buena meta el centro atrás meta el centro atrás la autora no llegó de frente de nico tagliafico ay le abrió el pie era para darle y parece con el pie con el empeine la pelota profunda para que salga paulo guerrero al cruce otamendi llega nicolás otamendi la manda al fondo hay tiro de esquina que favorece a perú quedó sentido paulo guerrero si acusa un golpe un pisotón en la caída de otamendi montiel al cruce llega primero el futbolista peruano parecía infracción pelea la utaro sale bien messi con juliana otra vez para enzo otra vez para enzo por la derecha se despide de montiel no le digo le pega de paul mete el centro flotadito linda para la ex y la bajó no le pegó que le pegue centro de enzo linda pelota está la dominó no pudo empujarla finalmente llegó cachete montiela todo invalidado fue bueno revienta en el punto castillo ya tiene paulo al piso paulo falta le pica julian va la pelota para la araña julian hasta el fondo va a sacar el centro de zurda ah gallese se queda con la pelota el arquero peruano otro corte de enzo para la salida rápida deja seguir porque la tiene el 10 se viene messi le pica a montiel otra vez va messi juega para el autaro descarga con messi insiste messi que bien la hizo con la lexi tanto falta claro lípido callens no lo podían parar no lo podían parar está la pelota va rodrigo la juega gordito para nexi centro el segundo paro para esta bendiga para terminarla está saliendo el vínculo pelea con depol gana rodrigo arranca el 10 la tiene messi mete el centro saca arauco llega de frente otra vuelta messi cuida para el autaro me gusta esta me gusta esta el autaro julian está julian palo pegó en el palo derecho robó bien argentina con cachete mantiene una buena contra messi autaro julian y el palo se salvó el perú tuvo argentina el primero un roso montiel otra vez va de por el centro flotadito pica en el área chica y ya la niña se viene argentina julian buena pelota para lexi cabezazo cerquita del palo derecho mirá llegó el dinero fechado salió el autaro del área salió julian del área y llegó para romper a lexi tuvo el primero argentina empieza a insinuarlo acá también había que tirar las líneas porque parecía un paso castillo le queda peña va saliendo el 10 falta fuerte ht montiel infracción denis al víncula tiro libre para argentina después del camino montiel va al vínculo hasta el fondo centro de zurda al víncula trago fondo pelotazo para Tyraficos y controla y controla bien Tyraficos llega por a la mano va para Depol Depol para Messi le queda de frente va Messi juega para Alexis Alexis para Messi nada bien lindo para que la cobre pero no fue pero podía seguir en esa Alexis Messi es un imán la jugada fue buena peruana defiende Lautaro le queda Polo se mete en el área no lo puede encojar saca pelota al fondo hay tiro de esquina para Perú hizo otra vez Callens si roba ahí si roba ahí robó nomás ahí con falta dice Paul Denso que fue que es la tercera Denso para Messi le queda de frente invente algo Messi la pincha vuelve la pelota para Rodrigo sale Galletaro se la deja Messi se viene a Argentina va Messi encara Messi no puede Castillo buen quite limpio falta parecía limpio me pareció limpio ya hubo algún duelo tres de un lado tres del otro va Messi la juega hacia la izquierda centro arriba para Tanefeco a Messi se la llevó por delante no la pudo enganchar muy claro otra vez esta no la pudo enganchar y juega rápido Galletaro se muestra Julián Enso lanza buena pelota esta me gusta y no la pudo meter Montiel se la quitaron justito ¿qué marcó? ¿offside? arco nada claro la diagonal de Montiel Montiel aparece en lugares que nadie lo imagina cuando desbordó por afuera vincula la pincha bien para Julián se le tiene pégale así le pica otra vez Montiel entre dos pasos Messi falta preparate va Messi al arco picó Galletaro entró la tiene Julián Álvarez flipón falta va Messi sin traspasadito arriba despejando y mandando la pelota por un costado la grefico va a saltar Julián uh durísimo qué tarjeta Gondán es falta qué tarjeta viene Messi cerradito la pegó Alexis lo dicho por eso empata Argentina y Perú porque no aprovechó el rato vamos a ver Paolo Guerrero y en la bombolera ya juegan los segundos 45 minutos Argentina 0 Perú 0 distraído Montiel mala entrega le queda el rebote para Messi dice este Messi llega el ajuste para la Arán y le pica Taglio Fico se vino Argentina Julián en el centro rebota a ver si robamos ahí a ver si roba Argentina ahí bien Argentina hace la personal lo pelea víncula la pelota afuera se pierde por el fondo habrá salida para Perú Messi amaga se mete en el área centro de Messi y Lautaro qué pedazo de gol mamita mía dejate de colar gol gol azo gol gol argentino golazo del toro y ese toro enamorado del gol extraordinaria definición de zurda de Lautaro arriba el ángulo el centro de Messi una especie de tijera del toro qué gol por Dios argentina arriba argentina 1 argentina le pica la de gonal Montiel mete el centro para el toro lo desacomodaba bien en el fondo Araujo Montiel le reclama hizo Depol cachete de cabeza va para Lautaro le queda Alexis el gol de Lautaro el centro de Depol sorprendiendo centro y otra vez lo tuvo Lautaro de zurda llegó por detrás de Taglio Fico lo tuvo otra vez argentina Hernández jugó Julián Julián profundo para Alexis para Alexis el centro atrás para Depol se viene Rodrigo centro de Depol para Lautaro ahí casi gira se viene la padula juega para Valera Valera mete el cambio no llega son Enzo adentro para Messi infracción otra más la pide Lautaro entregó mal Depol son la padula falta infracción tuvo que cometer infracción o la padula la padula Messi profundo no va a llegar Julián va a llegar primero Gallese juega de zurda profundo para Valera al cruce para la